La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa pero tú, tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvidé La tóxica eres tú, cuando me trates mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa pero tú, tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvidé Eres todo lo que yo soñaba Ahora te quiero olvidar Y con tiburones ya no sé nada Por eso sé en qué voy a estar No me mereces, no me mereces Ponle esa trampa otros veces No es mucho lo que tú ofreces Ella sabe lo que yo le doy Ella es consciente de lo que pasa Ya ni me lágrimo, aquí estoy Siendo estrella, buscato en la NASA La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa pero tú, tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvidé Quiere conocerme pero no Cree que me gusta con sexo en la habitación Pero lo sé todo, como tú los besas Siempre vienes tarde con el dolor de cabeza No soy bobo, sé lo que haces cuando no estoy yo Pues pues me dices que te pasa amor Pues lo que pasa es que esta es tu canción Si quieres vos La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa pero tú, tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvides Ella siempre logra hacerlo Logra herirme Y lo siento, no, ya no soy así Ya me desperté de este frenesí Ella siempre logra hacerlo Logra herirme Ya la herida es hecha Yo que sea bella De ti en mi vida solo quedo en huellas La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa pero tú, tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvides No, ya 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 no, Gracias.